Buenas tiburones y bienvenidos a GOVERNOR OF POKER 2 y recordar que teníamos que conseguir la otra media estrella vale entonces claro este polvo aún no lo he conseguido y no creo que lo que lo consiga la pasta que tengo tampoco me va a llegar entonces prefiero irme efectivamente venga vamos aunque tarde mucho bueno pues aquí estamos en el pueblecillo este hombre lo del tren sería podríamos pillarlo igual que él que no quiere la cosa y si pillo este será mío todo el tren ya veré ya pues vamos a hacer el torneo no directamente ya chicos así sin más dilación dentro de esto empezando el torneo mil pagos tú mil pagos si al menos quedas tercero bueno tiburones tercer intento he llegado a sexto lugar en el otro en la otra partida lo que he hecho al principio en la primera partida es porque me harta es porque me harta la máquina hay veces que que quedo agotado ya de tantas veces que me hace la misma mierda de coger y apostar un poquito más en cada vuelta sin que haya cartas encima de la mesa aquí es posible que alguien ya tenga algo vale si alguien tiene una q aquí hay un trío fijo y ya tengo una pareja una doble pareja voy a subir quiero saber si es verdad a lo que va este este no va perfecto este puede ser que tenga un full me lo juego todo perfecto tengo un full pillado cuarto intento si habéis visto el tercero que supongo que lo habéis visto me ha dejado más seco me he quedado yo que sé tío sin palabras la primera vez que me en este juego me pasa eso que le sale el contrincante un full más alto que el mío te puede pasar incluso podría haber sacado un poker porque no veo que dices saca un poker voy a subir que me quiero ir a la mierda ya otra vez venga perfecto ay dios mío bueno se estaba explicando antes de que en este juego es muy complicado el tema de saber qué va a hacer el contrincante porque no le ves la cara aparte que esto es una máquina aquí te puede meter cualquier carta y ella decide cuando vas a ganar cuando vas a perder sabes es decir que es muy complicado incluso yo creo que es más complicado que la vida real pero aún así no si sigue siendo un juego y a lo mejor la máquina te deja ganar por estadística para que siga jugando porque ya sabéis cómo son las maquinitas pues hay veces que me harta de que la peña esté todo lado ahí apostando apostando y por eso hay veces que hago locura de apuesta todo y por culo sabes y vamos mal muy mal si los alumnos aquí ya no ha puesto vale un 7 este va con todo yo me retiro miro y este que hace este está sudando la gota gorda ahora levanta hombre vale se ha puesto primero ahora bueno este ha llegado en mil salas ya se han follado a dos ozú hostia un 8-8 eh un 8-8 la apuesta está en 100 yo voy joder subo para que éste se retire no se retira vale sea las cartas 5-9 de momento 6 as bien premio premio para mí uuuu hasta luego a ver 2000 vale 30 jugadores quedan y no me salen dos jotas voy a ir eh son cartas altas que sí que puede ser dos ases que es pero normalmente con estas dos cartas yo iría voy a apostar 100 más no va vale este ya está enganchado a no ser que tenga un ha puesto a 100 más vale tengo un full de jotas tengo un full de Jotas tendré un full de Qs vamos a apostar un poquito más perfecto me lo cargué muy bien muy bien vamos haciendo poco a poco nuestro sitio y nuestro lugar como vamos a ver quinto lugar unas y un 5 tendré suerte voy a ir va que llevo dos dos veces que he ganado por qué no ni que no ahí muy bien es que yo no apostar por por apostar dos dieces que hubiese salido tenía carta alta sí pero unas mejor no pensar y esta con el sombrero tan dorado se ve a millas una Q y otra J hay que ir hay que ir sin pensárselo tenéis que pensar siempre que vuestras cartas no siempre serán las más buenas de aquí alrededor aparte de gente que va de farol no queréis ver si van de farol o no venga va se acabó y sin hacer nada y así el pez grande se come al pez pequeño y estos ya están faquets un 3 y un 4 pues sabéis que voy a ir y eso que voy primero eh hostia 500 subo se retira y esta sube vale uff me ha dolido eh paso uff paso paso ah te lo quedas tu por 62 no voy jajaja que se lo quede el te tenia que haber ido eh gran rendición jajajajaja me ha salido gran rendición jajajaja por 62 tenia que haber ido eh por eso pero eh a lo mejor no tenia nada pero se me ha ido la olla y he dicho ah paso pensaba que había puesto mas jajajajaja que ida de olla tu venga esta vez si que voy que haces echando la ficha pa arriba uy ha puesto no va no va va subo venga este tiene algo bueno y yo tambien 3 4 5 y 6 mmm paso de momento me lo juego todo y no le enseño las cartas no 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 estoy teniendo suerte eh estoy teniendo mucha potra eh esto normalmente ya me hubiesen echado a tomar por culo me toca la apuesta alta y eso quiere decir que se acabo de aguantar mira yo tengo una parejita te no va te va te va vale voy a pasar ni voy a subir ni nada así tal cual pim pam buah ahí ya son mas altas que las mías la que ha puesto uno y apostará mucho no? que raro han pasado toda la ronda que raro vale pues yo me retiro y miro ves unas tiene un trío tiene un trío la colega vamos te ha dejado como voy a hacer como ya estaba te ha dejado y yo que hubiese sacado yo una pareja solo si hubiese salido un 6 me hubiese jodido mucho pero ahora ya me toca a mi pasar otra vez bueno al menos cartas altas que es esta la primera no? si se me ha puesto una maja al lado cara tantear a la mesa paso mmm he puesto no va muy bien o sea no tenía nada pero había que tantear también y ponerme un poco vale entonces si nadie va ay ay yo tengo un 3 y un 5 de corazones son cartas baja pero si sale 4 y 2 y 6 voy a ir lo que yo decía voy a pasar de momento a ver que hacer el resto vale subo no va no va no va levantar así un 10 un 9 y un 3 un as ya tiene un trío y un 5 uy pero yo me llevo la parte proporcional que son 3.000 jajaja salgo ganando siempre claro este ha puesto una mierda no no podemos dejar que estos dos se lleven la pasta veis se ha llevado nada y menos bueno bueno me toca a mí la la puesta alta antes me ha retirado y tenía un color me ha jodido cacho pero bueno es que si no no nos aguanta aquí eh me van a tirar a mí eh por eso bueno pues mira vamos a este y yo me lo juego todo levanta un as y un 5 uuuh hasta luego he llevado un trío y encima me has dado 15.000 ahora venga perfecto ahora somos 5 así el premio lo cobro fijo ya porque al menos me llevo me parece que son 3.000 ahora o 2.000 ah no me acuerdo 3.000 vale quiero ir a ganarlo claro está pero va a ser complicado uff tengo una escalera aquí eh tengo una escalera subo se retira va con todo tiene un trío él tiene un trío le tiene que salir un póker sí otro que me cargo venga siguiente ahora somos 4 lo que quedamos un 10 y un 6 pues voy a ser una rata y no voy a ir a ver si el que más pasta tiene de estos 3 eh me los puedo follar a los 3 si quiero pero tienen que salir unas cartas como esta a ver a ver ya vas este va por 3.000 ya subo se retira se retira y se retira me lo están regalando ya voy por 35.000 me estoy quedando la pasta de todo un as y un 3 vaya mierda pero es un as voy a ir no va tampoco va van palmando pasta eh es que claro cuando hay un grande al lado jugador estricto jugador estricto me ha salido ahora necesitan fichas ahora con esto no voy ahora ya va pues me retiro pero vamos a verlo van los 3 se van a dar el dinero entre ellos sí vale se dan el dinero entre ellos yo creo que gana este de momento no uff que suerte tú es decir que hay han reforzado en el azul otro que se va y a tercero quedamos fijos no me digas aún sigue en pie este me retiro y que hubiese tenido yo nada una pareja el doble pareja pues mira estos dos están ahí ahí me van a hacer un sandwich ahora vale esta vez sí que voy voy lo ha puesto vale ya hemos provocado aquí yo paso ahora yo me retiro quería provocar esto un 4 y unas una acá vale fuera yo tenía solo dos 7 bueno dos 7 los que hay aquí y ya está y ahora estoy contra ella me puede ganar perfectamente tenemos que concentrarnos al cien por cien cosa que dudo mucho yo a mí lo que me interesa ahora ya es acabar la partida voy subo no va vamos 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 ya vamos por 2.000 apostar a todo no está espalmando pasta hay que ir levanta levanta 4Q25 uy lo siento chica number one chavales después de 4 intentos he quedado primero muy bien vamos allá que ya hemos hemos quedado en primer lugar 19.200 y una media estrella otro trofeito más muy bien me he llevado tres trofeos me parece ¿no? perfecto y yo creo que este sí que lo puedo comprar vamos allá hace tiempo que no compramos uno y ta creo que no me dejo nada no no ala vamos a bailar un poco vale vale pues yo creo que con esta estrella ya podemos con esto puedes jugar al poker mano a mano contra el propietario del carruaje de caballos si ganas el carruaje de caballos recibe sus ingresos diarios y también puedes utilizar el carruaje de caballos en toda Texas es decir que ahora nos tendremos que ir aquí para conseguir el carruaje de caballos tenemos la lila esta lila también la tenemos que conseguir así que hoy ha sido una partida de una hora eh a vosotros a lo mejor tendréis pues quince minutos así de partida pero una hora eh de partida casi siempre es más o menos lo mismo casi siempre yo espero que hayáis disfrutado conmigo que hayáis aprendido a jugar un poco más al poker yo también voy aprendiendo con vosotros me encanta y si tenéis alguna duda o alguna sugerencia que hacerme sobre todo sugerencias que habrán muchas hacérmela hombre escribir ahí hostia que no cuesta nada para una sugerencia nos vemos el próximo vídeo y hasta luego tiburones a la lucha a todos a la lucha a la lucha a la lucha a la lucha